La posibilidad de tener una comisión de control sobre el fondo educativo, no sabemos cuál será su, digamos, si va a ser votada o no, esta vez por unanimidad, pero sí quisiera decir que hay dos o tres cosas que nos atraviesan, en realidad no solamente en los municipios, sino en la provincia y en la nación, que estamos frente a uno de los menores presupuestos para educación de los últimos 10 años, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que eso impacta directamente sobre la educación, porque si bien hasta ahora los municipios no son propietarios de las escuelas, y espero que nunca lo sean por una cuestión de, como dije hoy, de que no nos saquen más derechos de los que tenemos, en nuestro país son los estados provinciales, porque somos una nación federal, los que tienen la potestad de las escuelas primarias, por ejemplo, son de cada una de las provincias, espero que nunca sean de los municipios, que sigan siendo de las provincias, porque sabemos lo que pasó en los 90 cuando se pasaron las escuelas nacionales a manos de las provincias. Los que perdieron siempre, lamentablemente, fueron nuestros alumnos, que son quienes a tanto cuida la gobernadora Vidal, pero que cuida mucho para que empiecen en tiempo y forma, cuando en realidad las escuelas no están en la forma que tienen que estar, y los docentes seguimos pidiendo porque se saque, se derogue ese decreto de las paritarias nacionales que nos quitaron, por las cuales podríamos tener los docentes de todo el país un salario digno, eso en primera instancia. Y luego, que esta cuestión paradigmática que vivimos el año pasado, cuando se desesperaban por los 180 días de clase, pero después que las escuelas pasaron a estar en riesgo educativo, después de lo que pasó en las escuelas de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, cada distrito podía decir qué escuela podía trabajar y qué escuela no. O sea, realmente el desorden y la anarquía que se vivió en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los distritos, con respecto a la cantidad de clases que tenían los alumnos de cualquiera de los niveles del sistema educativo provincial, realmente que fue un espanto, y eso sí fue algo tremendo para la educación pública. Los chicos, por ejemplo, de la escuela 16, por no haber terminado en tiempo y forma la escuela, estuvieron un mes sin clase, un poco más de un mes sin clase, y terminaron prácticamente 20 días antes, porque no tenían lugar donde dar clase. Estuvieron repartidos en otras escuelas. Entonces, no hay que ser contradictorio, hay que saber que nuestros niños, adolescentes y adultos, a los cuales le han quitado el derecho de la educación de adultos, en muchos casos, porque se han cerrado escuelas de adultos, aunque digan que no, podríamos probar que sí, necesitan la misma preocupación en el inicio de clases que en todo el año escolar, en el curso de todo el año escolar. Que una situación que es muy preocupante a nivel educativo tiene que ver con el cierre de los bachilleratos de adultos, que en Luján se dio en la gran mayoría. Por otro lado, la desarticulación de los equipos orientadores que trabajan en las escuelas, y hoy pasan a ser distritales, inclusive algunos regionales, que fue algo que nos costó mucho lograr, volver a contar en las escuelas con los equipos orientadores, y algo en lo que retrocedimos, lamentablemente, es que hoy muchos de nuestros alumnos van a la escuela con hambre. Y tenemos que volver a salir a pelear con los comedores escolares, algo que creíamos que habíamos superado, y que también nos quitaba este tiempo de educar, desde lo pedagógico y desde el contenido, y hoy tenemos que volver a retomar esa lucha por la continuidad, por el sostenimiento y el mejoramiento de volver a tener comedores escolares en las escuelas.